Bienvenidos a noticias 24 7 urnas 20 16 en edición especial con motivo de las elecciones en la hermana república dominicana en esta ocasión nos encontramos en la placita barceló en santurce para conocer de primera mano con la comunidad dominicana aquí en puerto rico que es su sentir con respecto a las elecciones efectuándose allá en la hermana república Muy buenos días Bueno muy buenos días caballeros por esta oportunidad que me han dado yo entiendo que estas elecciones van a ser un poco restringidas tú sabes pero tenemos que ejercer el voto para llevar el candidato que sea necesario a la república dominicana y que haga el trabajo bien hecho en la república dominicana que es lo que queremos nosotros ¿Y qué ustedes esperan que se produzca luego de estas elecciones específicamente con la comunidad dominicana residente aquí en puerto rico? Bueno nosotros lo que queremos es que el gobierno dominicano siga trabajando como está trabajando por ayudar a los dominicanos que vivimos fuera de nuestra patria y a ayudar a los que están allí en la república dominicana también que necesitan también de un gobierno como Danilo Medina que por lo menos tiene a nuestro país en la estabilización de que nuestro país no tiene ya una miseria tan atrasada como la tenían los otros países Estamos más adelantados ahora mismo en el sistema de nuestro país la economía está subiendo más y trabajando por la gente que necesitan ¿Y qué ustedes entienden es la prioridad que se debe atender por parte del nuevo gobierno que venga independientemente si continuara Danilo en el poder? ¿Qué ustedes esperan ocurra dentro de la república dominicana en favor del pueblo? Bueno yo lo que espero que el gobierno que gane las elecciones creemos que sea el que está puesto Medina que los demás se dejen guiar por él y ayudar a nuestro país porque los intereses de nosotros no es uno ni el blanco ni el dinero sino es por los intereses y que nuestro país tenga un sistema de vivir mejor Y que los pobres puedan avanzarse en nuestro país y no estar en la miseria salir de la miseria porque estamos ya en una época en que debemos ya de abandonar la miseria y seguir en un triunfo más adelante Que nuestro país se sienta bien orgulloso de que somos dominicanos Bien muchas gracias a ambos bueno vamos a continuar aquí preguntándole a las personas muy buenas para noticias 24 7 del canal 6 para conocer obviamente el sentir de ustedes con motivo de las elecciones en la hermana república dominicana Cuatro años más y después hablamos Cuatro años más y que ustedes entienden es la necesidad primordial que se debe atender por el nuevo gobierno que venga independientemente de que continúe Danilo en el poder Que se debe atender de la comunidad dominicana aquí en la isla Bueno tiene algo por lo menos mejorar la calidad de vida de uno aquí que por lo menos el diputado se preocupe por nosotros y eso y que por lo menos nos ayuden lo más que se pueda porque para eso él está aquí Perfecto, bueno compañeros esto ha sido una transmisión en directo desde la placita Barceló en Santurce para conocer de estas y otras informaciones nos puede conseguir a través de WIPR.PR y en estas elecciones especiales en hashtag urnas 2016 Síganos también en Twitter y en Facebook ¡Suscríbete al canal!